Los apartes del trabajo que ustedes verán a continuación corresponde al informe especial titulado UST, ni contingencia ni emergencia, realizado por los estudiantes de periodismo Melisa Rodríguez, Laura Rueda, Diego Ardila y Gustavo Castillo. El informe que reveló el grave hacinamiento por el que atravesó el hospital más importante del oriente colombiano meses atrás resultó nominado en la categoría Mejor Docu Periodístico en la última edición de los Premios Césares de Televisión Universitaria que organiza la Universidad de Manizales y en la categoría Mejor Trabajo de Periodismo Universitario en Televisión de los recientes Premios de Periodismo Luis Enrique Figueroa Rey que organiza todos los años la Gobernación de Santander. El servicio de urgencias simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo de urgencias hacia arriba. Es un escenario donde usted va a encontrar cemento, tierra, polvo, disminución del espacio, movimientos de áreas. Hay un hacinamiento evidente, no hay separación como tal de hombres, mujeres y niños que es lo que normalmente en un servicio se debe hacer. El Hospital Universitario de Santander lleva ocho años prestando servicios de atención en salud en el oriente colombiano. Nació un minuto después de la medianoche del 5 de febrero de 2005 sucediendo al liquidado Hospital Universitario Ramón González Valencia. Este informe especial relata lo que para unos es un avance sustancial en la infraestructura del bus y para otros un calvario en la atención a los pacientes. Usted tiene que hacer un reforzamiento que es ni más ni menos que meterse a la casa, desocupar todo y poder meterse con toda la estructura de columnas, de vigas a reforzarlas. Lo ideal es que cuando usted tiene que hacer algo de ese tamaño, usted se vaya de su casa y se vaya a temperar a otro sitio mientras le hacen tamaña intervención. Para nadie es un secreto que una obra de tan gran magnitud no se podía hacer en 10 meses. No sabemos por qué ese plazo se dio en ese inicio, en ese momento, en el inicio de la obra, pero como estamos viendo, esta obra más o menos da para unos dos años y medio. Cualquier plan de contingencia es inocuo, no sirve, teniendo a la gente adentro. Pero a eso hay que sumarle que los planes de contingencia que tal vez se programaron en esa época no fueron concertados. Elaboraron tal vez algunos planes de contingencia pensando que no iba a haber contingencia y lo que iba a haber era eso, que iba a haber problemas gravísimos en la prestación del servicio. ¡Gracias!